¿Cómo definiría usted la situación del comercio en estos momentos? Bueno, pues desde hace mucho tiempo lo que estamos pidiendo es que nos ayuden, porque con caídas como poco, como has dicho, del 40%, es imposible mantener los puestos de trabajo que creamos en su día o que ahora tenemos en los ERTE, pero necesitamos esas ayudas directas ya, porque si no hay muchas empresas que cuando les lleguen van a estar cerrados. Hoy hemos conocido estos datos, este indicador, con respecto a las ventas en moda, textil, complementos, hogar, que los cifran efectivamente en un 40% por debajo a como estaban antes del inicio de la pandemia. Pero si hablamos de otros sectores del comercio, ¿estarían en una situación similar o incluso peor? Bueno, depende del sector. Yo creo que en el sector de la alimentación están bastante mejor que nosotros. Bueno, yo creo que el sector de la alimentación es el único que ha crecido. En el sector de electrodomésticos, durante la pandemia, los meses de cierre sobrevivió, incluso subió. Luego ya, una vez que han pasado 8 o 10 meses de aquello, ha vuelto a caer. Pero estamos hablando de un sector en todo el comercio que es 1.700.000 personas que se dedican al comercio, el 13% del PIB. O se le protege sector por sector o no sé el tiempo que aguantaremos. Y, señor Alfaro, ¿el comercio online ha podido ayudar a salvar en algo la situación o apenas ha sido significativo? Bueno, te digo lo mismo, Javier. Depende del sector, pero en general ha disimulado un poco la situación, pero no ha tapado el agujero que nos hicieron los tres o cuatro meses del confinamiento duro, más toda la caída del turismo, que eso ha afectado, sobre todo, al comercio de moda. Y, desde luego, no ha tapado ese agujero ni un 10% de la caída total. Ustedes llevan un año y medio reclamando toda una serie de medidas. A estas alturas, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, ¿el gobierno ha tenido a bien concederles algunas de sus demandas? Pues, hombre, quitando el alargamiento de los ERTE, aunque haya sido un sufrimiento trimestre a trimestre, el haberlo tenido que negociar, y ahora ya parece que se va a alargar hasta octubre, y yo espero que se llegue a fin de año. En el tema de los ICOs, de un año a dos y de cinco a ocho también nos hizo caso, pero todo el resto de las medidas, que son ocho o diez más, ninguna. La próxima que yo creo que tiene que tener en cuenta son dos. Es reducir el tipo general, que estoy seguro que no nos va a hacer caso, del 21 al 19, y en el caso del turismo, del 10 al 7. Y, desde luego, no pagar el impuesto de sociedad desde el 2020, cuando tu facturación ha caído un 40%, cosa que tengo yo muchas dudas de que vaya a ser así. Y, desde luego, lo que sí parece que va más avanzado es el tema de las ayudas directas a los sectores, con los 140.000 millones que vienen de Europa, que siempre estamos hablando de lo mismo, pero nunca llegan. O llegan ya, y demostraría la eficacia el gobierno, cosa que tengo mis dudas, y sería una tabla de salvación para muchas empresas, pero cada día que pasa es más difícil, quedan menos empresas y menos puestos de trabajo. Yo le iba a preguntar si mantienen ustedes una línea abierta de interlocución con el gobierno, pero teniendo en cuenta que no les hacen el más mínimo caso, no sé si preguntarle si vale la pena hacerlo. Bueno, nuestra obligación es tender la mano al gobierno, que sea de cualquier color, trabajar en positivo y hacer propuestas, que, como siempre te he dicho, si no tenemos imaginación, copiamos las que están funcionando fuera, pero, visto lo visto, el descontrol que hay con las vacunas y con absolutamente todo, el estado de alarma, sí, ahora no, ahora vamos a ver cómo lo ponemos otra vez, tal. Pues, bueno, y que una ministra hace cuatro días te dice que es bueno, que es el momento de empezar a pensar en las empresas y en los puestos de trabajo, pues se me ponen los pelos de punta. Pero, bueno, es lo que hay y con este partido tenemos que jugar. Nuestra mano siempre va a estar tendida a hacer propuestas positivas y ojalá no caigan en saco roto. Pues desde aquí, un día más, hacemos un llamamiento a todos nuestros espectadores a que fomenten su comercio de proximidad. No dejen ustedes de ir a las tiendas de su barrio, que ellos están allí, han expuesto todos los esfuerzos necesarios para mantener medidas higiénicas y de seguridad y hemos de corresponderles manteniendo una buena vecindad. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid, Foro Empresarial, nos mantendrá al corriente de Cobaña las Cosas. Muchas gracias por habernos acompañado en los Intocables. Muchas gracias, Javier, por vuestro interés siempre. Muchas gracias, hasta luego. Doña Ana, año y medio de pandemia, año y medio de crisis económica y los comercios que no acaban de solución.